Hay una movilización de bomberos, ellos se están movilizando tras varias denuncias de persecución y malas condiciones laborales. El gremio reclama además que los bomberos trabajan más horas de las debidas y que además hay falta de equipamiento. Lo tenemos a ver con ellos. Exactamente, Leo. Estamos en la plaza de los 33, la famosa plaza de los bomberos, básicamente. Y bueno, como podrán ver, hay un montón de bomberos movilizándose. Se nuclearon acá en la plaza pidiendo postrechos. ¿Se acuerdan que hace algunos meses fuimos al sindicato y estuvimos charlando con ellos? Que nos contaban un montón de problemas que tenían asociados a su trabajo, al día a día. Algo que nosotros nunca habíamos escuchado, nunca habíamos escuchado la palabra de un bombero contándonos todos sus problemas. Y fue ahí que nos enteramos un poquitito más de la interna. Meses después vinimos y parece que la cosa no es que no mejoró, sino que empeoró, ¿verdad? Hola, estamos con John Ceballe, representante o vocero de los bomberos, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, estamos acá una vez más a reivindicarnos por un montón de problemas que estamos padeciendo los bomberos en todo el país. Y bueno, les agradezco que hayan venido y les paso a contar un poquito más o menos cuáles serían las reivindicaciones. Porque me acuerdo que en el momento que nos juntamos, en la vez que hablamos y hablaste con Vespertina, se hablaba de una brecha salarial importante, de problemas en el día a día. ¿Cómo viene ahora? Digo, ¿se logró mejorar algo por lo menos? El tema que fue el tema que hablamos fue de la nocturnidad. Todavía está trancado el conflicto. Bueno, el otro sindicato de bomberos, vuelvo a reiterarlo, como no, lo firmó, lo trancaron y bueno, todavía está trabado. Pero bueno, como lo dije la otra vez, vamos a ir por todo el paquete, o sea, nosotros vamos a ir por todos los bomberos, sean socios o no socios. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen? Bueno, hoy los principales problemas, te podría decir, la falta de personal, que es la madre de todos los problemas. ¿Cuántos bomberos hay y cuántos tendría que haber? Bueno, al momento deben haber unos, no tengo la cifra exacta, pero seremos unos 1.400 bomberos. No da, no da, no da, porque nos faltarían unos 1.000 más para poder cumplir con las tareas que tenemos día a día en todo el país, ¿verdad? Están casi en la mitad. Sí, estamos casi en la mitad. Y bueno, ese problema es gravísimo porque un bombero hoy por hoy hace el trabajo de tres bomberos. O sea que eso trae un gran problema de recarga laboral, de estrés, de todos los problemas que hacemos los bomberos día a día. Y para darte una idea, hoy por hoy, acá en el cuartel Centenario a mi espalda, por día deben ser unos 20 bomberos de guardia que están prontos a salir a cumplir las funciones. Ahora sí, contamos cocineros, describientes, electricistas y demás, puede que se llegue a los 50 bomberos. Pero al momento, para salir, 20 bomberos que no es suficiente dentro del cuartel. Tengo una pregunta. Se juntaron hace meses con el Ministerio del Interior y no se logra una solución. Ahora hacen una manifestación acá. ¿Pensás que puede llegar a cambiar algo? Digo, ya se juntaron y no cambió nada. Bueno, por eso estamos hoy acá. Queremos mostrarle a la población de que las negociaciones todavía van a tener que seguir, nos van a tener que escuchar, como dicen los muchachos, porque estamos padeciendo graves problemas. Otro de los problemas que tenemos, la flota, parte de la flota de bomberos es obsoleta. Tenemos camiones que no están habilitados para poder salir a la calle, no están habilitados. Y camiones que son una verdadera regadera muchas veces porque pierden el agua. Problemas con los materiales que no son suficientes y un montón de cosas más, ¿no? John, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Chicas, nosotros nos quedamos con los muchachos. Vení, vení, si querés, no pido porque ya que estamos acá. Ustedes váyanse cuando quieran, no escucho bien, así que vamos arriba. Nos vemos mañana.